Esta semana, en el estudio de producción de Canal 44, instalado en la FIL, nos han acompañado diversas personalidades de la literatura actual a través de entrevistas y presentaciones especiales para el programa Enfilados, que se transmite todos los días a las 9 de la noche. Pero sin duda, nuestros más grandes éxitos han llegado con las diversas firmas de autógrafos de nuestros conductores, staff del canal y la presentación de nuestra estrella infantil, Canaleón. Los invitamos a ser parte de la Feria Internacional del Libro, visitando el estudio de Canal 44, ubicado en el pasillo G, esquina con poetas, en el área nacional. Podrá tomarse fotos y convivir con las celebridades que usted ve cotidianamente en su pantalla.